¿Qué es la Batalla de Lepanto? Parece que Lepanto fue una batalla que ocurrió como un acontecimiento que venía dado por la fuerza de las cosas o por la fuerza de los hechos. Y realmente la Batalla de Lepanto tuvo lugar, claro, pero muchas veces veremos en ella un artefacto cultural, más que un acontecimiento, es un acontecimiento decisivo y veremos por qué. No es, como pensaba Voltaire, una batalla que no sirvió para nada, o como piensan algunos historiadores actualmente, sobre todo desde el libro de Andrew Hiss, de The Forgotten Frontier, que señala que los turcos alcanzaron todos sus objetivos estratégicos después de Lepanto, pero a pesar de todo es una batalla decisiva y es una batalla que merece ser analizada. Voy a comenzar con una breve exposición del sumario de lo que voy a hablar. Voy a hablar de, primero, lo que significa la amenaza turca en Europa a comienzos del siglo XVI. Después, los problemas internos de la cristiandad, porque, aunque cuando se ha visto, sobre todo desde el libro de Samuel Huntington, que hubo un choque de civilizaciones, o se plantea como un episodio de un choque de civilizaciones, la realidad es que ni la cristiandad era un bloque, ni el mundo musulmán era un bloque, y esto lo veremos porque, del mismo modo que Felipe II tenía alianzas con príncipes musulmanes, también lo tenían los sultanes con príncipes cristianos, como puede ser la alianza con los franceses, o incluso la propia alianza o los acuerdos que tenía el Imperio Otomano con Venecia. Por tanto, lo de choque de civilizaciones veremos que es complicado mantenerlo como algo que explica lo que ocurrió en Lepanto. Analizaremos cómo fue la gran ofensiva de, o veremos, más bien, no voy a analizar porque me tiraría una tarde analizando, mejor sería hablar de la gran ofensiva de Selim II, que es la continuación de la ofensiva de Soliman el Magnífico, cómo se formó la Santa Liga, que se formó de una manera muy compleja. Yo no soy experto en historia militar, soy experto en relaciones políticas y precisamente es a partir del estudio de un personaje que para mí es muy interesante y que salió en mi tesis doctoral, que es Marco Antonio Colonna, el general pontificio de la Armada de Lepanto, en Italia conocido como Il Vincitore di Lepanto, pues el vencedor de Lepanto en España es naturalmente Juan de Austria, pero en Italia no está tan claro. Y también veremos en qué consiste esta empresa hispano-italiana, donde son muchas las cuestiones que se plantean desde una perspectiva nacionalista. En 1871 se celebró el centenario de la Batalla de Lepanto, en España como si hubiera sido una acción bélica española y en Italia como si hubiera sido una acción bélica italiana. Se trasladaron, se hicieron monumentos a Marco Antonio Colonna, Sebastián Noveniero, etc. Y veremos, por tanto, que hay como dos discursos o dos análisis distintos de qué es la Santa Liga y qué significa. Veremos que la Santa Liga además tiene interés no tanto en relación con la guerra contra los turcos, sino también en relación con Europa. Veremos también cómo es natural la propia Batalla Naval y ahí la analizaré. Y luego lo que siempre es importante en la Batalla de Lepanto, que es si realmente tuvo consecuencias, si las tuvo, veremos que quizá algunas nos van a sorprender, porque no son las que a lo mejor la historia tradicional y sobre todo las historias nacionalistas nos han contado, pero sí que la Batalla de Lepanto tiene mucho interés y tiene consecuencias importantes. Paso pues a la primera parte de mi exposición, El turco a las puertas, y veremos que en este mapa se ve de una forma muy sintética lo que fue la expansión otomana en el Mediterráneo en el siglo XVI. Y he puesto este texto de Francisco López de Gómara que indica cómo los turcos en muy poco tiempo, en un tiempo sorprendente, se hicieron con el control del Mediterráneo y se hicieron dueños de la mar. En primer lugar, desde la caída de Constantinopla se ha pensado siempre en los turcos como una amenaza musulmana y hay que señalar que los turcos, voy a enseñar aquí, después de la caída de Constantinopla, el principado turco, el principado otomano, no es nada más que una potencia que ocupa dos penínsulas, bien que dos penínsulas grandes, los Balcanes y Anatolia, y algo del mar de Azov, pero más bien un estado vasallo, pero realmente no representan el mundo musulmán, no son un imperio islámico. En este momento, en 1481, todavía no se ha conquistado Jerusalén, que fue en 1516, no se ha conquistado Egipto, que fue en 1517, y todavía los turcos no son dueños de los santos lugares. Más o menos, después de la conquista de Constantinopla, lo que se plantea el Imperio Otomano es una alternativa distinta al Imperio Bizantino o una restauración curiosa del Imperio Bizantino. De hecho, los emperadores otomanos van a utilizar sobre todo las ideas imperiales clásicas para afianzar su poder en las dos penínsulas y también para justificar su expansión hacia Europa. Para ellos, hay dos objetivos importantes en los primeros años del siglo XVI, como son el control del Mediterráneo y después también el liderazgo en el mundo islámico. Este cuadro de Mehmet II, de Giovanni Bellini, nos muestra también esta inclinación hacia Europa y esta, digamos, interpretación de su autoridad en términos europeos. Las coronas que vemos arriba del retrato indican que Mehmet II, sobre todo, se representa a sí mismo como rey de reyes. Vamos a verlo de una forma más clara en el retrato, en este retrato curioso de Solimán I, el Magnífico, o Canuni. Canuni es el nombre con el que se le conoce en el mundo turco-otomano, se le conoce como legislador. Pero, él, hasta hasta 1535, mantuvo la idea de que era el Magnífico y esta idea del Magnífico fue creada en Italia. El sobrenombre el Magnífico funciona en relación o en la relación que mantiene Solimán el Magnífico con los europeos. De hecho, esta corona que ven ustedes aquí se la ponía solamente cuando recibía embajadores europeos. Y esta corona es una corona imperial que tiene un piso más que la tiara que suelen usar los papas. Y con esto indica su superioridad sobre la máxima autoridad de la cristiandad que es el pontífice. Esta idea nos lleva también a que, por ejemplo, Solimán el Magnífico recibió de muy mal humor la noticia de la coronación imperial de Carlos V en 1530 pensando que no tenía derecho Carlos V a ser coronado emperador porque él ocupaba el trono de los emperadores romanos en Bizancia. Por tanto, el verdadero emperador era él. Esto, digamos que en 1530 esto le hizo empezar a distanciarse de los europeos y a pensar que debía dar un giro a su política. También hay que señalar que Solimán el Magnífico consigue una expansión extraordinaria del Imperio Otomano. Como podemos ver, la conquista de Serbia en 1521, la de Rodas en 1523, Hungría concluye la conquista más o menos una parte en 1526, después otra campaña en Hungría en 1543, Persia en 1548, Irak en 1555. Bien, es verdad que tiene dos fracasos en Viena en 1529 y en Corfu en 1537. Dos fracasos importantes porque son dos fracasos que le cerraron las puertas a Europa. Por una parte Corfu era la llave del Mar Adriático y por otra parte Viena era la llave de Centro Europa. Y podemos ver en este mapa lo que significa el reinado de Solimán el Magnífico. Podemos dar marcha atrás y ver cómo era la situación del Imperio Otomano a finales del siglo XV y cómo es la situación del Imperio Otomano en 1566. Por tanto, cuando he titulado este epígrafe El turco a las puertas nos encontramos ante una amenaza cierta para la cristiandad. Muy particularmente para Italia, menos para España, pero luego es para España también, pero muy particularmente para Italia. Y desde la caída de Constantinopla precisamente Italia es el lugar donde hay una mayor actividad en defensa de la cristiandad por supuesto por el Papa pero también sobre todo por la amenaza turca que se está echando encima. Sin embargo, la cristiandad no se encuentra en condiciones de hacer frente al avance otomano. Como sabemos desde 1517 el Lutero al plantear la reforma lo que va a provocar es la división religiosa de Europa y nos vamos a encontrar una Europa dividida o una cristianditas aflicta como aparece en muchos documentos. Esta cristianditas aflicta, esta Europa dividida es incapaz de hacer frente o hacer un frente común contra la expansión otomana. Conforme van pasando los años estos intentos de alianza son cada vez más difíciles. Y aquí he querido mostrar este mapa que no ha salido muy bien, es un mapa alemán cartografía de la Universidad de Mainz pero al pasarlo aquí a JPGA queda un poco feo. Pero aquí se puede ver esta Europa que se enfrenta a un imperio otomano bastante cohesionado porque las regencias de Argel y de Túnez que son vasallos de los turcos mantienen una relación que ya quisiera tener cualquier soberano cristiano entre sí y por tanto está una cristiandad fragmentada dividida frente a un imperio otomano bastante fuerte y con bastante iniciativa. Además hay otro problema que habría que añadir y es que la Reforma como sabemos provocó la desconfianza cuando no la ruptura con la autoridad con el Papa. Desde 1461 el Papa Pío II promovió una liga para reconquistar Constantinopla y como digo desde el año 1461 se sucedieron intentos de santas ligas por parte de los pontífices para unir a todos los príncipes cristianos con la idea de recuperar las tierras arrebatadas por los turcos a los principados cristianos de Hungría o el propio Imperio Bizantino. ¿Qué ocurre con estas ideas de Santa Liga? Estas ideas de Santa Liga se han visto por parte de los historiadores tradicionales como intentos fracasados de combatir al turco pero detrás de estas santas ligas siempre había otra intención y era que la decadencia del Imperio Romano la decadencia del Imperio Germano Romano-Germano de la nación alemana hacía que los papas buscasen una autoridad para toda Italia alternativa a la autoridad imperial. Los papas lo que buscaban detrás de esa unidad ideológica era también una unidad política y la Santa Liga siempre significaba con ese título de Santa una cesión de soberanía por eso vamos a ver que en 1570 formar la Santa Liga fue bastante complicado porque a Felipe II no le hacía gracia precisamente el nombrecito porque significaba que él iba a depositar toda la autoridad en el papa y que sería el papa el que organizara todas las campañas y organizara todo y naturalmente eso no lo deseaba. Por tanto la idea de Santa Liga tiene que ver más con la restauración del sistema o va mucho más allá del sistema del odio y del equilibrio italiano y va sobre todo a compactar la península italiana bajo la autoridad del pontífice. Naturalmente esto es lo que hace que las Santas Ligas fracasen no es que no haya deseo de los príncipes cristianos por camoatir a los turcos sino más bien las condiciones que vienen dadas de entrar en las Santas Ligas. Y de hecho veremos que el nuevo camino marcado en Trento después de la conclusión del concilio de Trento va a reavivar las ideas de cruzada y la construcción de Santas Ligas. Es muy frecuente para que los historiadores nos digan que la cruzada es algo que es obsoleto o que es una idea medieval que está en fin que ya estamos en la modernidad que es el siglo XVI que bueno que esta idea de una cruzada pues que no tiene no tiene sentido. visto desde el siglo XX que son la mayor parte de los historiadores que hicieron esto en el centenario de la batalla de Lepanto en 1971 se publicaron varios volúmenes y tal en el año 71 pues sí se podía ver que esta idea de cruzada era algo completamente anacrónico pero no lo era y no lo era porque el concilio de Trento lo que buscaba era la unidad de la cristiandad y una vez resuelta esta unidad de la cristiandad una vez que la iglesia tenía ya definido el dogma una vez que se publicaba el catecismo romano una vez que los decretos de Trento definían que era lo que había que creer y por qué y digamos aclaraba todas las dudas y todas las cuestiones que se habían planteado antes y se tenía la confianza de que el mundo protestante tarde o temprano sería derrotado o desaparecería en ese momento también los papas tenían que plantear la continuación del sentido de la historia cuando hablo del sentido de la historia hoy en día nos puede parecer un poco disparatado pero ese sentido de la historia está reflejado en la propia capilla sistina la capilla sistina tenemos el juicio final la humanidad debe alcanzar el fin de la historia son los papas como líderes de la grey los que deben llevar a la comunidad cristiana hacia la salvación y la salvación solo es posible en un momento en el momento en el que Jesucristo desciende en Jerusalén para recibir la llave de la casa santa del emperador de los últimos tiempos por tanto para que llegue ese momento de una universitas cristiana hay que reanudar la cruzada no es nada completamente disparatado es una realidad de tal manera que Pío V ya tiene desde el primer momento desde el momento del comienzo de su pontificado tiene ya muy clara esta función de restauración de la cristiandad para reemprender el camino de una cristianitas no aflita no afligida sino una cristianitas triunfante y por supuesto este liderazgo le lleva también a plantear proyectos de santa liga prácticamente desde el año 1566 por tanto la santa liga de la que vamos a hablar más adelante no es algo que aparece que sale digamos de una chistera no es algo que es espontáneo sino que forma parte del propio plan que Pío V ya como cardenal y cuando es elegido pontífice digamos que lo tiene en su programa de gobierno ¿qué es lo que le preocupa a Pío V? pues que una vez que se ha restablecido el orden en la cristiandad y que el concilio de Trento ha concluido tienen que volver a la sede digamos a la obediencia de la iglesia católica Francia e Inglaterra como sabemos Francia está en guerra civil desde el año 1562 una guerra civil salvaje entre hugonotes y católicos hugonotes calvinistas católicos y esta guerra que no me voy a extender en ella obliga a la santa sede a ayudar a los católicos franceses en 1567 el cardenal de Guisa viene a España con el propósito de hacer una santa liga para combatir a los protestantes franceses y esa santa liga implicaría que Felipe II digamos se mojase o se mojase las pantorrillas en los conflictos civiles franceses para Felipe II después de haber firmado la paz de Cato Campresi en 1559 los asuntos de Francia no le concernían había llegado después de las largas guerras de Italia que habían comenzado en 1494 habían terminado en 1559 y Francia y España estaban en paz y desde luego Felipe II no tenía el menor interés de entrar en la turbia política francesa y lo mismo pasa con Inglaterra Felipe II tampoco ve necesario plantear una política hostil hacia Inglaterra puesto que Isabel I de Inglaterra todavía no es una soberana hostil todavía sigue siendo una soberana que se encuentra en una vía media y no se sabe si se va a inclinar hacia el catolicismo o hacia el protestantismo y para Felipe II que considera además a Isabel su prima y a la que va a proteger bastante hasta el año 1572 hay que decirlo le parece que todos estos proyectos del Papa son quimeras y son también intentos de llevar a cabo una digamos convertir al Papa en un nuevo emperador por tanto Felipe II no entiende o no comprende o no participa de estas ideas después tenemos esta combinación entre escatología y cruzada la cruzada en el mundo católico y también en el protestante no lo olvidemos y lo vamos a ver como reacción al mundo protestante ante la batalla de Lepanto la cruzada es el fin último de la historia es el destino común de la humanidad es el destino común porque la cruzada abre el camino del juicio final y abre el camino por tanto de ese mundo que vendrá después donde reinará la luz reinará la paz y donde dejará de existir el dolor de este valle de lágrimas por tanto escatología y cruzada son dos elementos que no se pueden separar y no se pueden separar por ejemplo cuando Cromwell decidió declarar la guerra a la monarquía española e intentar conquistar las colonias españolas lo hizo pensando también en un espíritu de cruzada pero protestante es decir tenía que haber un triunfo protestante y Cromwell en 1659 se planteó ese gran ese gran proyecto de liberar a los americanos no lo consiguió no le recibieron con los brazos abiertos sino todo lo contrario y por tanto tenemos que esta idea del juicio final y de la necesidad de la redención y de combatir a los enemigos de la fe forma parte digamos del ADN de todas las confesiones cristianas o por lo menos hasta fechas no muy lejanas también nos encontramos que en este momento Felipe II no solo le dice que no al Papa porque sí no solamente está en una posición de no me da la gana sino que su actitud también tiene que ver con que los años de 1568 a 1570 son de los más difíciles de su reinado no son precisamente o no es precisamente una balsa de aceite y lo que vamos a ver en esta cronología que he puesto aquí muy rápida en 1568 el 18 de enero ya por la noche del 18 de enero fue encarcelado el príncipe don Carlos tenemos también que el príncipe de Orange reclutaba un ejército para expulsar a los españoles de los Países Bajos y digamos empieza a intensificarse la guerra de los Países Bajos el duque de Alba prohíbe la presencia de Orange y sus seguidores en los Países Bajos el 1 de junio 18 nobles flamencos fueron ejecutados por traición en el mercado de Bruselas estamos en plena guerra de los Países Bajos Felipe II obviamente no tiene interés en distraer sus recursos en una digamos actividad marginal en septiembre 1568 también Felipe II intenta restablecer las relaciones diplomáticas con Inglaterra mientras que Pío V estaba proclamando otra cruzada contra los Hugonotes y otra vez una tercera guerra civil en Francia bien vemos por tanto que hay tensión en las relaciones hispano-inglesas secuestro de los bienes de las pagas del ejército de Flandes fueron secuestradas por la flota inglesa y mientras que tenemos actividad diplomática del cardenal de Guisa en Madrid para que Felipe II entre en una santa liga contra los protestantes Felipe II todavía cree en una paz y en una solución negociada con sus enemigos y sobre todo la Navidad la Nochebuena de 1528 se produce la rebelión de los moriscos de Granada una rebelión dentro de casa una rebelión como quien dice a las puertas de la corte por tanto cómo se iba a meter en aventuras exteriores si tenía que resolver problemas con Inglaterra problemas muy serios tenía una rebelión abierta en los Países Bajos y otra rebelión abierta dentro de casa en el Reino de Granada y pensemos que la guerra de Granada termina en marzo de 1571 y que los primeros años de la guerra de Granada las fuerzas españolas llevan las de perder y lo llevan porque en Granada no hay nada que saquear y es muy difícil reclutar soldados si no hay beneficio es mucho más fácil reclutarlos para Flandes donde las ricas ciudades holandesas están cargadas de riquezas y no precisamente a los pobrecillos moriscos que viven en las montañas de Granada en 1569 la situación digamos exterior se va complicando hay bloqueo comercial con Inglaterra hasta 1573 tenemos que los calvinistas holandeses y los franceses hacen causa común e intervienen ayudándose los unos a los otros vemos que la guerra de los moriscos se va complicando en el 15 de mayo ocurre un acontecimiento importante que es la rebelión de Fitzmaurice en Irlanda que Felipe II se niega a apoyar con la esperanza de que Isabel I le corresponda digamos aflojando la presión sobre las fuerzas españolas en los Países Bajos y la devolución de las pagas y luego nos vamos a encontrar con las capitulaciones francoturcas por tanto una alianza de un príncipe cristiano con el enemigo otomano y digamos esta continuación de la guerra de Granada que como veis es bastante compleja se tiene que recurrir a las milicias ciudadanas de Murcia se tiene que recurrir a soldados de las provincias limítrofes con Granada para mantener esta guerra y justamente en enero de 1570 es cuando empiezan los conflictos o los problemas que nos van a llevar a la armada de Lepanto en enero de 1570 el sultán Selim II decide romper las relaciones y los tratados con Venecia y se van a incautar todos los bienes venecianos y los barcos que están surtos en los puertos del Imperio Turco y después cuando el día de febrero el 25 de febrero de 1570 es el día en el que se reúnen las distintas delegaciones diplomáticas veneciana española y potificia para discutir la creación de una Santa Liga en enero Venecia pide ayuda al Papa el Papa entiende que es el momento de hacer la Liga la Santa Liga puesto que Venecia también era muy reacia hacer la guerra a los turcos y los venecianos pues ahora están como diríamos blanditos y ese mismo día que comienza la reunión el Papa publica la Bula Regnance in excelsis con lo cual si leemos por ejemplo las cartas de Focquebot que es el embajador francés en Madrid pues Focquebot dice aquí esta Santa Liga que están haciendo yo no sé si es contra el turco o va a ser lo que el Papa viene insistiendo de hacer una gran alianza militar para acabar con el protestantismo esto tiene una doble lectura y realmente la Bula Regnance in excelsis no ayuda a nada todo lo contrario hace pensar que los europeos los europeos protestantes deben temer una acción militar o algo parecido contra ellos Felipe II en marzo recibe el primer borrador de la Liga y considera que no debe no debe participar y lo rechaza he señalado la crisis del excusado que es digamos un pequeño chantaje que hace el Papa a Felipe II para moverle moverle a combatir o a participar en la Santa Liga y es que había tres concesiones papales las llamadas bueno la Bula de Cruzada básicamente y el excusado con las cuales se financiaba la lucha contra los infieles dado que el rey de España no movía un dedo en la lucha contra los infieles pues el Papa decidió retirar estos beneficios naturalmente esta llave se abre en el momento en el que Pío V le propone a Felipe II que solamente con negociar solamente con enviar diplomáticos a Roma volvería a tener estas ayudas puesto que manifestaba una buena voluntad a la hora de negociar la alianza por tanto bueno aquí he puesto todos los acontecimientos importantes la llegada también de Luis de Torres y el embajador veneciano Leonardo Doná a Madrid la correspondencia de Luis de Torres son unas cartas muy interesantes y muy entretenidas sobre todo si se comparan con las de Leonardo Doná a la serenísima República de Venecia porque mientras que Luis de Torres es un ingenuo es un ingenuo total y cree que va a llegar a Madrid que Felipe II le va a recibir con un abrazo y le va a decir que todo esto es maravilloso y estupendo mientras que Leonardo Doná que se las sabe todas le dice a Luis de Torres que esto no va a ser así Luis de Torres llega a Barcelona va directamente a Madrid a hablar con el rey pero Leonardo Doná que es bastante listo se queda en Barcelona para cenar con el virrey de Cataluña que es el suegro del príncipe de Éboli quien a su vez es el favorito de Felipe II Leonardo Doná se informa de todos los triqueñuelas los tejemanejes las camarillas que hay en Madrid y con esa información va a negociar en muchas mejores condiciones que Luis de Torres que no voy a decir que sea un pasmao pero si es una persona que se queda estupefacto porque es de una ingenuidad pasmosa y piensa que todo el mundo está deseando luchar contra los turcos y que esto es maravilloso y precisamente su amigo Doná con el que ha venido en el barco desde Roma pues le desengaña la correspondencia de Doná son como tres volúnes así de gordos y la de Luis de Torres es más escueta también porque al ser más ingenuo tenía menos que escribir y vemos que Leonardo Doná conoce muy bien todas las entríngules de Madrid y sabe que hay una clave hay una clave para negociar bien y es el poder de los jesuitas y digamos la vinculación que existe entre el grupo ebolista y la compañía de Jesús y es gracias a esta vinculación de sobre todo San Francisco de Borja con el príncipe de Éboli o con el matrimonio de los príncipes de Éboli lo que va a facilitar bastante la misión para conseguir la acquiescencia o por lo menos que Felipe II se avenga a escuchar cuando los turcos desembarcan en Salines en Chipre ya se aceleran las negociaciones de la Santa Liga y yo quería poner estos estos acontecimientos pero os voy a poner aquí esta esta cuestión que digamos es paralela pero cuando hablamos de hablamos de la Santa Liga siempre estamos pensando en el Mediterráneo y en el Turco y no pensamos que en París y en Londres estaban temblando de miedo porque no hay que olvidar que España es la potencia hegemónica no es una potencia hegemónica es la potencia hegemónica y por tanto aquí pueden ver junto a esta hora la reina de Inglaterra y sus consejeros están paralizados por un gran temor esto lo dice el embajador español y consola no poco a los católicos ver a los protestantes con ese miedo sin saber si la bula fue expedida por propio deseo del Papa es decir esto es lo que hizo muy bien Pío V para digamos por eso estoy hablando que la Santa Liga no solo está dirigida contra los turcos también tiene una lectura y tiene un propósito en el mundo europeo y en el mundo protestante claro para los anglicanos o para los calvinistas si la Santa Liga no es lo mismo que sea idea del Papa que idea del Rey de España y si esto ha sido el Rey de Francia que es católico o ha sido por instancia del Rey de España bien pasamos ahora al lado turco pasamos ahora a la gran ofensiva de Selim II y por qué esta ofensiva bien yo he puesto este retrato amable de Selim II porque prefiero conocerle como el poeta a conocerle como el borracho esto también porque el borracho es un epíteto descalificador y se dice que Selim II quería conquistar Chipre porque le gustaba la malvasía el vino el vino chipriota que se cogía a sus buenas borracheras con vino chipriota y que por eso se había encaprichado con la conquista de Chipre pero esto son estas cosas de leyenda hay un cuadro famoso de Veronese un retrato de Selim II que aparece como un gordo con una cara así sebosa y tal Selim II es mucho más más hábil de lo que parece cuando murió su padre Soliman logró que se mantuviese en secreto la muerte de su padre para poder hacerse con el control del trono porque ya sabéis que las sucesiones de los otomanos son un poco complejas digamos que hay unos cuantos asesinatos de príncipes por medio y que por tanto el que sucede a un sultán es el superviviente digamos de una serie de príncipes y lo que hace básicamente es continuar la política de Soliman Soliman tenía digamos varias líneas de actuación exterior una era mantener la seguridad en el Mediterráneo no estamos hablando solo de conquista estamos hablando de muchas más cosas estamos hablando de mantener la seguridad en el Mediterráneo Oriental que está plagado de islas italianas Chipres italiana Creta es italiana el ducado de Naxos hasta 1566 la isla de Kios hasta fechas digamos muy recientes en este momento el Mediterráneo Oriental desde finales del siglo XV era casi un lago italiano dominado por genoveses por venecianos y que por tanto para los turcos garantizar la seguridad en el Egeo y en el Mediterráneo Oriental era esencial por tanto para Solimán el Magnífico no es que sea un fiero y despiadado conquistador sino que también lo que quiere es que este territorio que él controla que desde 1520 es Darul Islam porque se corresponde el Imperio Otomano con el Islam con los territorios gobernados por el Islam a excepción de la Persia Safavida esta idea de preservarlo de ese mundo externo que es el Dar al Harp el espacio de la guerra el espacio de la violencia el espacio que no tiene orden y por tanto en esta vieja distinción entre civilización y barbarie desde el punto de vista otomano están librando una guerra contra la barbarie y están delimitando un espacio que debe ser seguro entonces esta creación de un espacio seguro le lleva a por ejemplo una serie de intentos no de conquista sino una serie de intentos de organización en el Don en el río lo que es el Mar de Azov ahora donde está digamos lo más duro de la guerra de Ucrania y construir un canal que fuera navegable entre el Don y el Volga de esta manera cerraba el control del Mar Negro y se podría bueno el zar de Rusia le derrotó Iván IV y digamos que este proyecto no salió adelante pero era cerrar el norte por el norte en el Mar Negro el Mar de Azov después también concluye un tratado con Maximiliano II que le cede la soberanía de Balaquí y Moldavia y al mismo tiempo va a hacer una serie de expediciones con bastante éxito en Eyjad y en Yemen para mantener la seguridad de los santos lugares del Islam de la Meca y de Medina y por último rompe sus relaciones de una amistad un tanto tensa con Venecia porque Venecia interrumpía la comunicación en el Mediterráneo Oriental hay que pensar que Chipre Chipre claro visto desde el punto de vista occidental visto desde Roma Chipre es la gran plataforma lo decía el gran historiador francés Fernand Brodel que era un portaaviones en el Mediterráneo era el lugar desde el que se saltaba a Tierra Santa desde Chipre estamos a un tiro de piedra de Palestina y Chipre hay que conservarla para poder algún día llevar a cabo esa cruzada hacia los santos lugares sin embargo Chipre también era un nido de piratas de piratas cristianos porque siempre estamos hablando de los piratas sarracenos de los corsarios sarracenos pero no hay que olvidar que genoveses venecianos españoles caballeros de Malta pues se dedican al lucro al lucroso o al lucrativo negocio de la piratería en el Mediterráneo Oriental y que muchas veces durante las peregrinaciones a la Meca muchos peregrinos son capturados y llevados a los mercados de esclavos de Europa y digamos esta inseguridad es uno de los elementos que yo creo que fueron decisivos en la conquista yo creo en fin he leído los suficientes documentos para creerlo no es una iluminación es verdad que yo no leo documentos turcos pero en todos los informes italianos que es la mayoría de lo que he leído se insiste en esta cuestión hay otro elemento que también favorece la conquista de Chipre por los turcos y es que los griegos les van a abrir las puertas de hecho la rapidez con que se conquista la isla por ejemplo desde que desembarcan hasta que lleguen a Nicosia prácticamente los griegos les han abierto el camino los venecianos no son muy populares la relación que mantienen los venecianos como católicos romanos es muy hostil o bastante hostil por lo menos con los cristianos ortodoxos con los cristianos griegos y esto también hace que el dominio veneciano no sea precisamente popular vamos a ver por ejemplo como las acciones las razzias que llevan a cabo los turcos en el Mediterráneo va a provocar rebeliones o revueltas en Creta que es una colonia veneciana que será veneciana hasta la segunda mitad del siglo XVII por tanto no hay que pensar que los cristianos eran los buenos y eran populares no, no lo eran y por tanto también la expulsión de los venecianos en Chipre tiene sentido esto vamos a ver un poco la situación del Mediterráneo en estos momentos Selim II precisamente en esta política de seguridad en 1566 conquista a los genoveses la isla de Kios y como pueden ver después la caída del ducado de Naxos que también es de Venecia deja ese espacio de seguridad como les decía y que el Egeo pues es se ha convertido ya en un lago turco más adelante la conquista de Chipre favorece la seguridad en las costas de Palestina y en el norte de Egipto y digamos que Creta no se logra conquistar pues es un hueso más duro de roer bien y ahora pasamos a la Santa Liga volvemos otra vez al lado cristiano hemos visto como los turcos están desarrollando una política muy agresiva en el Mediterráneo oriental precisamente para garantizar la seguridad en un espacio y creo que esto no es una especie de afán de conquista demencial o como se presenta a veces a los turcos como no es una necesidad geoestratégica y es una necesidad para garantizar el comercio y la seguridad en sus mares lo mismo también le pasa a los cristianos también tienen que garantizar la seguridad en sus mares porque del mismo modo que ellos hacen corso y piratean sobre las costas musulmanas los musulmanes hacen lo propio sobre las costas y las ciudades cristianas bien la formación de la Santa Liga como ya he indicado antes al ver la cronología de Felipe II es una negociación muy dura y muy pesada bien ya les he hablado antes de los intentos de Pío V de formar una Santa Liga desde enero del año 1570 es imperativo hacer o montar esta Santa Liga puesto que el imperio veneciano sobre todo su imperio colonial está en peligro y está en peligro también cualquier posibilidad de acercarse aunque sea un poquito a Palestina por tanto el Papa va a iniciar una serie de tanteos ya hemos visto que manda a Luis de Torres también Venecia envía a Doná y en Roma después de que el rey en febrero accede a participar en la negociación se crea una congregación de la Santa Liga que es digamos un órgano que va a ir viendo cómo se pueden ir limando las distintas asperezas y se pueden ir limando las distintas oposiciones y en 1570 aun cuando no se ha formalizado totalmente la Liga aun cuando no se ha formalizado la Alianza se decide montar apresuradamente según algunos historiadores Luciano Serrano por ejemplo o William Motti yo no creo que sea de una forma tan apresurada porque esas flotas estaban ahí pero se decide lanzar la ofensiva contra los turcos antes de cerrar los tratados antes de cerrar los acuerdos para ir ganando tiempo hay una cuestión que todos tenemos que saber y tener en cuenta que es que el Mediterráneo no era hábil para la navegación todo el año las campañas militares solo se podían hacer en la primavera y el verano el otoño y el invierno eran bastante complicados y desde luego no era aconsejable no sé si en las anteriores en las anteriores conferencias sobre la guerra antigua pero para las galeras en este momento el otoño y el invierno son temporadas complicadas temporadas difíciles y la navegación no es recomendable por tanto antes digamos de que se pasara la temporada y teniendo en cuenta las ofensivas militares de los turcos que habían iniciado la conquista de la conquista de Chipre hay que pensar que los que Chipre termina de caer en agosto del 71 por tanto todavía se está a tiempo todavía se está a tiempo de formar una ofensiva una fuerza ofensiva que que impida que los turcos se hagan con la isla ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que hay grandes desavenencias entre los mandos militares asociados el mando de esta flota está a cargo de Marco Antonio Colonna mi personaje es decir si yo he entrado en el tema de Lepantos gracias a Marco Antonio Colonna entrado de su mano porque es realmente un personaje que yo he investigado y he trabajado sobre él fue virrey de Sicilia sirvió a la monarquía española es un personaje muy importante y es el almirante papal sin embargo el resto de los mandos españoles sobre todo aunque no sea español el mando de la flota genovesa Andrea Doria y sobre todo los venecianos desconfían profundamente de Marco Antonio Colonna a ver Marco Antonio Colonna aunque lo vean aquí con una armadura en el centro de la imagen no tenía ninguna experiencia militar veremos que esto de no tener experiencia militar es algo que es muy frecuente también Alí Pasha tenía experiencia militar en tierra pero no en el mar pero bueno Colonna si tenía experiencia fue de haber dado un golpe de estado en 1559 y haber digamos no digo había hecho un golpe de estado contra su padre para hacerse con la herencia de su padre y por una serie de desavenencias familiares era un fiel aliado de la monarquía española y era uno de los de los hombres del papa por la sencilla razón de que las familias Colonna y Orsini son las que dominan Roma son las que dominan digamos la curia siempre hay un miembro de la familia Colonna y un miembro Orsini en el sacro colegio y también como asistentes del papa muchos retratos de papas veréis siempre era un Colonna y un Orsini y por tanto Colonna es un hombre de confianza del papa y también vamos a verlo del rey de España porque fue luego un servidor muy fiel que estuvo como digo fue virrey de Sicilia y vamos a ver que la Santa Liga pues hay desavenencias en Roma la congregación no termina de ponerse de acuerdo y la flota se reúne en Creta pero realmente la flota apenas consigue hacer nada más que pasear por el Mediterráneo Oriental la flota primero a Marco Antonio Colonna y se ven sus cartas digamos en un estilo coloquial le ningunean y Marco Antonio Colonna finalmente cuando decide que regrese la flota sus doce galeras naufragan en una tempestad o sea que ya la risa o las bromas sobre su capacidad llegan al punto de que claro un hombre que no ha tenido experiencia en la marinera y un hombre que realmente le suben a una galera y no sabe muy bien de que va pues tenía que acabar así naufragando por tanto esta primera expedición de la Santa Liga es un auténtico no es un fracaso es simplemente una especie de brindis al sol que no sirve para nada y el 20 de mayo de 1571 aunque digamos que se cierra el primer acuerdo se cierra el primer acuerdo de la Santa Liga y vamos a ver que la situación tan desastrosa del año 1570 hace que Felipe II vaya tomando una serie de decisiones que son interesantes ¿por qué asume el 75% de los gastos? ¿eh? ¿y por qué va a proveer la mayor cantidad de personal para esta alianza? por la sencilla razón de que los venecianos se encuentran en una situación muy desastrosa su flota ha sufrido una epidemia de peste ha perdido un montonazo de efectivos y además ha habido una explosión en el arsenal que también la ha dejado muy mal parada en cuanto a pólvora y pertrechos por tanto Felipe II accede a esto por otra parte también hay que decir que la guerra de las Alpujarras está terminando más o menos se ve que la victoria está cercana don Juan de Austria que en este momento es el general en jefe de las tropas que están combatiendo en Granada será y como sabemos todos que don Juan es hermano del rey aunque sea ilegítimo o bastardo pero es su hermano pues es como si estuviera él allí también es interesante que Felipe II nombre a su hermano en una flota militar una organización que es la Santa Liga que esté un miembro de la familia real digo que es un miembro de la familia real porque antes de nombrarle general le hacen casa como si fuera un miembro de la familia real es alteza real y por tanto aunque no tiene un reconocimiento explícito hay una carta de Doná que dice bueno don Juan es hijo bastardo de Carlos V pero si ahora mismo se muere el rey como no tiene hijos varones tendrá que ser el heredero no es el primer bastardo que gobierna España esto lo dice con doble sentido con retintín pero lo que viene a decir es que don Juan representa la casa real don Juan representa la dinastía y una Santa Liga con un general que es de sangre real pues es difícil que la podamos entender como un acto de soberanía del Papa por tanto don Juan cumple esa doble función y además se ha desempeñado bastante bien en la guerra de Granada vuelvo a decir lo de antes Marco Antonio Colonna no tenía experiencia militar en el mar don Juan que yo sepa tampoco vamos si hay algún investigador por ahí que ha sacado papeles inéditos y dice ah don Juan es que estuvo viviendo en una galera no sé cuántos años pues no no lo sé de momento lo que sabemos de él es que fue educado con mucho primor que don Luis de Quijada le enseñó todas las artes marciales sabemos que tenía una buena preparación militar y que desde luego el desempeño en la guerra de Granada fue bastante eficiente ahora bien su capacidad para el mar es una incógnita y de hecho Felipe II le colocará detrás como respaldo a una serie de personas que son las que realmente Felipe II pensaba que iban a ser iban a tener el mando como vemos Felipe II por tanto o la corona española aporta una cantidad importante de tropas también hay que tener en cuenta que la Santa Liga se crea para recuperar Chipre no para combatir solamente en el mar sino que por eso tenemos allí 25.000 infantes 2.500 caballos porque se piensa en un desembarco en Chipre no se piensa que va a haber una batalla naval bueno se piensa que va a haber batallas navales pero quiere decir que lo que se pretende es esto y luego vemos que el Papa acude con 12 galeras y 3.000 infantes pero como se le habían hundido las galeras como tenía la flota hecha un un desastre pues va a tener que ser reforzado por otra serie de príncipes italianos que van a acudir a su llamada y por tanto la flota papal viene dada en préstamo pues del duque de Toscana del rey de España de Venecia y van bajo el mando de Marco Antonio Colonna y aquí podemos ver la ofensiva otomana de 1571 y nos vamos acercando a la batalla la ofensiva otomana del año 1571 lo que hace es completar o completar lo que lo que se había iniciado en 1570 o desde 1566 aunque en este mapa es que no he encontrado un mapa justo entre 1566 y 1571 entonces aquí todavía aparece Kios como Genovesa y el ducado de Naxos como veneciano pero ya no lo son ya no lo son y la flota que sale desde Negroponte que para en Milos para abastecerse llega finalmente hasta el Golfo de la Canea con la intención de quebrar las fortificaciones venecianas también en esta campaña vamos a ver dos cosas una es que todas estas batallas son preventivas los turcos tienen una muy buena información de lo que pasa en Europa saben conocen muy bien las dificultades de la Santa Liga porque tienen muy buenos espías como también saben que las desavenencias internas que hay en la flota vamos a ver que incluso van a tener capacidad como para burlar burlarse de los cristianos e incluso entrar en Mesina con todas las galeras que se están concentrando para ir contra ellos por tanto los turcos lo que hacen es no solamente ir ampliando este arco defensivo sino también castigar a todos estos territorios venecianos porque la idea que tienen es que no puedan abastecer a la flota decía Fernan Frodel que una flota de esta época es una ciudad flotante es una ciudad flotante que necesita abastecerse y es un abastecimiento muy complejo y con mucho gasto si estas acciones de castigo lo que tienen como finalidad es disuadir a la flota cristiana y desde luego plantearles muchas dificultades vamos a ver continuamente esto lo he podido ver en cartas de marinos italianos y españoles que continuamente dicen los turcos nos están viendo desde la costa los turcos saben todo lo que hacemos los turcos conocen nuestros movimientos de hecho es probable que los turcos fueran derrotados en la batalla de Lepanto por exceso de información ese exceso de información les llevaría a cometer errores muy graves esto es una una cuestión que yo yo planteo en mi libro porque en un interrogatorio que hace un capitán romano a un a un arraez turco este le explica por qué hicieron una serie de movimientos que desde el lado cristiano nos entendían pero bueno eso lo veremos más adelante pero como podemos ver esto es una acción preventiva que se explica muy bien cuando pasamos a ver la el movimiento de los cristianos para llegar hacia Chipre tienen que hacer este recorrido y justamente van a llegar a todos los lugares tarde cuando los turcos ya los han saqueado y destruido entonces los turcos ya han pasado por aquí digamos que esta es la sensación que tienen todos los que van navegando en la flota los turcos ya han pasado por aquí lo cual plantea también algunas dificultades digamos mentales esto es vamos a ver en las discusiones de los generales de la flota seguimos adelante no seguimos adelante los turcos nos están esperando y de hecho cuando el 5 de octubre de 1571 la flota está en Cefalonia saben que los turcos están esperando en Lepanto les están esperando ahí y la discusión que hay esa noche en Cefalonia es nos lanzamos a combatir a los turcos seguimos camino de Chipre nos volvemos para atrás que es lo que tenemos que hacer vamos a ver que va a ser casi una decisión personal de Juan de Austria seguir adelante y plantar batalla o presentar batalla a los turcos estamos en la batalla naval la batalla naval así ha sido conocida hasta casi hasta el siglo XIX creo que es en el siglo XIX cuando se le añade el de Lepanto fue la batalla naval esta batalla es la que reunió más recursos militares que se conozca hasta la primera guerra mundial y desde luego la cifra de bajas que rondan las 40.000 personas pues al principio cuando uno lee las cifras se tiene que frotar los ojos y decir esto ha ocurrido y en el siglo XVI 40.000 personas estoy pensando en la población de una ciudad casi Ávila o Segovia es una cantidad de gente brutal 40.000 muertos y resulta bastante difícil de asumir y uno piensa cuando ve los papeles si se ha equivocado o que ha pasado aquí porque el número de bajas es extraordinario más bajas turcas que cristianas pero no obstante forma parte de la leyenda de Lepanto fue una batalla muy rara y cuando digo muy rara es porque es muy raro que dos ejércitos se enfrenten prácticamente con todo lo que tienen con todo lo que tienen en un duelo singular esto ha hecho también que Lepanto se haya comparado con Salamina y con otras batallas de la antigüedad pero sobre todo las guerras de los griegos y los persas y Salamina siempre sale a colación y vamos a ver que incluso la propia representación de la batalla tradicionalmente copia modelos clásicos copia el modelo de Salamina y de Actium y los copian porque es digamos una marca de civilización hay muchos acontecimientos que son leyenda como que la victoria se obtuvo a las 12 del mediodía que es cuando ilumina el sol pero también es que a mediodía suceden la mayor parte de las victorias en la Biblia Dios está con nosotros la victoria se produce justo a las 12 bueno pues no fue así fue más bien hacia las 2 pero la idea es que se haya después una construcción de la batalla como un artefacto y por supuesto este artefacto se amolda a modelos clásicos y claro muchas veces esto está metido con calzador sobre todo esas representaciones que vemos en cuadros y grabados todo tan ordenadito y todo tan perfecto y parece eso que estamos recordando la antigüedad clásica esto es una digamos una tensión típica o una tendencia del renacimiento estamos en el renacimiento y se hace luego se tiene que hacer una lectura clásica que vincule el hecho con la historia como magister vite la historia es maestra de vida y si los historiadores del futuro van a tener que contar esta batalla pues deberían hacerlo como acetito libio como acetácito etcétera y por tanto vamos a ver como ya desde la segunda o tercera semana después de la batalla empieza a construirse un relato también ¿por qué se construye un relato? hombre porque nadie ve la batalla vamos a ver en el mar uno solo ve lo que tiene delante las narices los barcos a lo más que uno llega a ver es el barco que tiene delante y poco más atrás pero no se ve el marco completo de la batalla no hay una colina no hay una montaña como Napoleón colocado con su estado mayor contemplando la batalla no lo hay todos los relatos que yo he encontrado anteriores digamos los que me resultan más fiables y con los que más he trabajado son los del día 8 y los del día 9 es decir aquellas cartas que envían los supervivientes para que sus familias sepan que están bien y que cuentan algunos digamos esa parte de la batalla que vivieron porque no pueden explicar lo que pasó más allá de su galera por lo tanto solo ven lo que tienen sus narices y recuerda mucho a Tolstoy su descripción de la batalla de Borodino cuando Pierre pues dice hemos ganado la batalla y no la habían ganado nos encontramos que una batalla de estas características a veces hay quien sabe si han ganado o han perdido ¿cómo saben que han ganado? porque le cortaron la cabeza a Lipachá y a partir de ahí se desmoronará la flota turca pero digo que todo esto son leyendas que se han ido construyendo y que han hecho que la batalla se convierta en un acontecimiento mítico primero hay que ver los medios que disponían a veces se habla de una superioridad cristiana no es cierto digamos que los medios son diferentes los cristianos tienen una forma de batallar y los turcos otra vemos que las fuerzas son bastante equivalentes si bien los cristianos disponían de alguna ventaja pero los cristianos tienen una desventaja la indisciplina muy poco antes de llegar en Corfú concretamente y dos días antes de la batalla genoveses y venecianos estuvieron a punto de matarse entre ellos estuvieron a punto de matarse entre ellos y desde luego formaron en orden de combate don Juan de Austria que tuvo que hacer para evitar tanta discordia y tantos y digamos tantas peleas pues disolver entre comillas disolver la flota y eliminar todas las identidades por eso en las imágenes de la batalla vemos muchos pendones de Venecia y tal bueno esto es la propaganda pero la realidad es que para evitar conflictos se mezclaron las flotas y se les pusieron gallardetes estos gallardetes de distintos colores hacían que la flota tuviera una identidad que no estuviera vinculado a la soberanía bien la idea que tenía don Juan de Austria y aquí estuvo apoyado por Marco Antonio Columna vamos a ver que Álvaro de Bazán por ejemplo o Andrea Doria en relación con don Juan de Austria piensan que es un pipiolo y que se está equivocando sin embargo don Juan en quien va a confiar cada vez más es en Marco Antonio Columna y van a hacer piña y vamos a ver como justo el día antes de la batalla García de Toledo escribe una carta irritado a Felipe II diciendo bueno aquí y luego Requesens Luis de Requesens presenta su dimisión diciendo bueno yo aquí no quiero saber nada esto es un despropósito es más la carta de Felipe II diciéndole a Juan de Austria que tenía que volver y que no se metiese en esa locura es una carta que llegó dos días después por tanto todos veían que don Juan de Austria iba de cabeza a donde le estaban esperando los turcos me están esperando aquí y nos van a dar para el pelo como dirán hoy en día entonces vamos a ver que hay unas discusiones internas muy fuertes y lo que lo que va a intentar Juan de Austria es evitar por lo menos la indisciplina y se van a colocar estos gallardetes que los tengo aquí apuntados para no equivocarme entonces lo que tenemos son una división que se llama el corno destro el grupo derecho de la flota ese corno destro que está al mando de Jean Andrea Doria llevará gallardetes verdes la batalla es la parte central de la flota que la comanda don Juan de Austria llevarán gallardetes azules el sinistro corno el corno izquierdo de Agostino Barbarigo vemos por tanto un cierto equilibrio y además están lejos Barbarigo y Doria que no se pueden ni ver están en los extremos Barbarigo con gallardetes amarillos es el sinistro corno y detrás detrás va a haber un grupo que se llama Il Socorso utilizo los términos en italiano porque es lo que aparece en la documentación podemos decir el socorro el cuerno el cuerno izquierdo que suena muy feo en castellano y el cuerno derecho son los elementos de la flota y la batalla el centro Il Socorso lleva gallardetes blancos y van apoyados con una fuerza suplementaria de 20 naves por ejemplo para entender cómo se distribuyen las galeras y se difumina esta identidad yo me he tomado la molestia de tomar una escuadra pequeñita que es la escuadra del duque de Toscana las galeras toscanas van a estar en la batalla con don Juan de Austria la capitana la grifona la toscana la pisana la pache y la victoria y en el sinistro corno la elvillina y en Il Socorso la padrona y la serena es decir que las galeras toscanas no van a formar un solo cuerpo sino que se van a distribuir y así lo vamos a ver que se hace con todo también es verdad que muchas galeras venecianas llevan soldados españoles llevan arcabuceros españoles o llevan también remeros españoles entonces ya esta mezcla se tuvo que dar por las bajas por enfermedades que había tenido la flota veneciana y por tanto lo que vamos a ver es una una distribución que evite estas tensiones internas pero los turcos sin embargo están convencidos de que los cristianos están peleándose todo el día y que es más probable que se peguen entre ellos que que se hagan frente a la batalla voy a dar marcha atrás un momento para enseñar el mapa cuando los la flota va de Corfu hasta Leucade en la costa ven a la caballería otomana hay fuerzas otomanas por toda la costa la flota todos los miembros de la flota los marineros en cartas que escriben dicen los turcos nos ven nos vigilan están pendientes de lo que hacemos es decir en ningún momento están moviéndose en secreto están a la luz del día están completamente expuestos por eso llegar hasta aquí sabiendo que el enemigo está aquí esperando pues parece una locura y por tanto la decisión de Juan de Austria de entrar en combate se ve como un auténtico disparate bueno vamos a seguir con los efectivos tenemos por tanto 208 galeras y galeotas que son galeras pequeñas de 17 bancos fragatas y bergantines naves de servicio las galeazas es el elemento fundamental para la batalla lo veremos más adelante 1215 cañones 13.000 marineros 43.000 galeotes hay una diferencia entre los galeotes de la flota cristiana y los galeotes otomanos los galeotes de la flota cristiana son todos condenados a galeras por eso todavía hay muchos sitios en la cárcel la llaman la galera son condenados a galeras y hay y desde luego son las tripulaciones la chusma es bastante indisciplinada en el caso turco no en el caso turco más o menos una parte muy importante son personas que pagan una especie de tributo remando en la flota del sultán por tanto no todos los remeros de las galeras turcas son presos y esto también hace que las galeras turcas tengan menos problemas de disciplina que las galeras cristianas 31.000 soldados y 6.500 hombres de refuerzo aquí tenemos las galeras otomanas 245 frente a 208 pero tenemos como vamos a ver otra serie de navios que los cristianos sí tienen vale bueno este es el tipo el navio tipo que es la galera voy un poquillo ya me parece que me he salido un poquito del tiempo así que voy a pasar la galera tiene unas quizás la característica más importante es que solo pueden combatir de frente y que digamos son los cañones y el espolón los que determinan el éxito o el fracaso en la embestida contra el enemigo normalmente las galeras tienen que enfrentarse unas a otras luego también no me da mucho tiempo hablar de los galeotes los galeotes los remos no son como en las películas de Hollywood que van todos en el mismo remo porque entonces tendrían que ir andando haciendo un recorrido sino que van organizados de esta manera y la maniobralidad de los barcos depende de los galeotes que son el motor del barco esto ya me imagino que lo han hablado o lo han comentado los anteriores conferenciantes y no voy a detener mucho en ello lo que es muy importante es este navío nuevo que aparece en Lepanto que no lo tienen los turcos y que va a ser decisivo en la batalla que es la galeaza la galeaza que es un invento veneciano que es una galera pero que lleva cañones en los costados ahí tenemos los cañones y dispone por tanto de una potencia artillera bastante fuerte bueno aquí es que sale muy mal esta galera pero aquí vemos la galera del sultán que me gusta lo único que quería señalar es que su potencia artillera es mucho más baja tiene menos cañones y además los turcos prefieren utilizar arqueros o tienen arqueros más que arcabuceros arcos y flechas y aquí vemos cómo sale esta lluvia de flechas de la galera del sultán que es de Alipaxá esta es la galera de Alipaxá que va a Lepanto bien el día 6 justo antes de la batalla en vísperas de la batalla es cuando tienen la reunión los dos altos estados mayores por utilizar palabras del siglo XX para decidir si entran en combate o no curiosamente Uluchalí que es el almirante de Argelino desaconseja salir a la en búsqueda de la flota cristiana mientras que Alipaxá considera que hay que salir a buscar a los cristianos primero porque Alipaxá está digamos los turcos llevan muchos años teniendo victorias absolutas sobre los cristianos la cuestión de Malta lo ven como un fallo peculiar pero para Alipaxá digamos que actúa con bastante desprecio hacia el enemigo primero yo pienso no solamente por una cuestión de superioridad o de sentimiento de superioridad sino también porque tiene informaciones muy precisas de lo mal que están los cristianos lo mal que funcionan entre ellos y por tanto piensa que tiene una flota que puede enfrentarse en condiciones algunos historiadores sobre todo por ejemplo Miguel Ángel Gúnez han señalado que la flota otomana disponía de menos efectivos porque realmente había ido a Lepanto a hacer aguada y también para prepararse para la temporada siguiente no olvidemos que octubre está en el límite es decir Felipe II escribió a Juan de Austria diciéndole vuélvete que vienen las tempestades y va a pasar como en 1570 que la flota del Papa se fue a pique que el mar Mediterráneo se convierte en impracticable para las galeras y esto digamos estamos fuera de temporada los turcos por tanto se entiende que después de una ofensiva militar bastante exitosa iban a invernar también sabemos que muchos galeotes fueron licenciados puesto que como he dicho eran voluntarios y hubo que tomar galeotes a la fuerza en la zona vecina de Lepanto en las poblaciones cercanas hubo que hacer prisioneros o subirlos a las galeras también parece ser que una parte importante de algunos mandos militares han sido licenciados aunque cuando la flota automana es impresionante nos vamos a encontrar con que su efectividad estaba un poquito reducida o bastante reducida tampoco se entiende por qué los dos vemos ahí en la salida del Golfo de Lepanto ahí había dos fortificaciones dos castillos que garantizaban la seguridad de la flota y sin embargo Alibaja decide despreciarlo y salir al encuentro de los cristianos saliendo más bien hacia la apertura del Golfo Don Juan de Austria aquí en este aquí no se ve que hay una isla una pequeña isla la isla de Oxia y el cabo de Escrofa la flota cristiana para llegar a Lepanto tiene que discurrir por un espacio muy estrecho muy estrecho y que la coloca un poco en desventaja si los turcos se colocan de esta manera según vayan entrando en la bahía pueden ser masacrados aquí por ejemplo yo tengo una pequeña no es una polémica pero en su día cuando yo escribí mi libro sobre Lepanto señalé que por los testimonios que encontré la flota cristiana y vemos la dificultad que hay para pasar entre Oxia y Escrofa la flota cristiana empezó a navegar de noche un almirante italiano me escribió que era imposible pero la única forma que tuvieron de ponerse en movimiento fue antes de las 6 de la mañana para ir tomando posiciones y se colocan en posición hacia las 8 de la mañana tardan unas dos horas en ordenar la escuadra y esto que los turcos lo están viendo desde el otro lado y aquí me remito también al testimonio de este prisionero turco lo están viendo desde el otro lado y no ven que Doria Cardona y Álvaro de Bazán que van por detrás tienen que tomar posición en el corno destro en el lugar que se les ha asignado para el combate por tanto visto desde el lado de los turcos lo único que se ve es la batalla y el corno sinistro luego hay otro fallo que eso Uluch Ali lo había planteado en la reunión de los mandos otomanos que era que si la flota turca se colocaba muy a la derecha y teniendo en cuenta que no tenían un personal muy adiestrado puesto que habían tomado gente de la zona pues que podían tener la tentación de varar las galeras y salir pitando eso veremos que también ocurre una parte importante del ala derecha de los turcos van a salir como liebres en un momento dado y se va a romper la unidad de la flota por tanto entre las seis y las ocho de la mañana vemos como las dos flotas van colocándose una enfrente de la otra en algo que también choca en la batalla de Lepanto que es que se plantea como un duelo singular fíjense como la flota otomana se lanza contra la flota cristiana y es un duelo singular y hay una cuestión que los turcos no habían contemplado y vuelvo otra vez ya se dirán bueno que pesado con el prisionero turco pero este prisionero dice que creían que las galeazas eran barcos de transporte y que como los cristianos estaban tan desorganizados en este caos se habían dejado los transportes ahí en medio los turcos lo que hacen es rebasar a las galeras y recibir sendas descargas de artillería que impactan en un montón de galeras que se van a pique esto esto provoca el desconcierto veremos que se abren hacia los lados y luego lo que ocurre con las galeazas es que serán inútiles se quedarán por ahí como ven aquí que parecen como cucarachas flotando en el agua pero ya las galeazas su función ha terminado es interesante porque las galeazas servían lepanto que sirvieron para una cosa pero que luego no servían para nada y se dejaron de construir mientras que los turcos construyeron 200 galeazas en un año después de lepanto y se dieron cuenta que servían para muy poco pero ya tarde bien lo que vemos por tanto es una serie de duelos singulares vemos a la flota del marqués de Santa Cruz Il Socorso colocada detrás y luego vemos aquí un extraño movimiento de Uluchalí y de Andrea Doria en muchas crónicas de la batalla se dice que Andrea Doria salió pitando pero también se le atribuye la huida a Uluchalí lo que parece es que Uluchalí el almirante de Argel al pensar que la flota era aquello que podía digamos hacer una envolvente y se encontró con Andrea Doria después Uluchalí vuelve y combate con las galeras de Malta pero viendo que la batalla está perdida Uluchalí lo que hace es escapar mientras que Andrea Doria lo que intenta es capturarle en esta confusión que es la batalla más o menos hacia las entre la una y las dos se va decidiendo la victoria cristiana vemos que Uluchalí huye llegar hasta Constantinopla tiene un encuentro fortuito y ventajoso con la galera de Malta llevará los pendones de Malta y cuando llega a Constantinopla aun siendo cuando llega a Constantinopla que todo el mundo piensa que ha vencido porque llega con los pendones capturados de las galeras maltesas cuando en realidad lo que va es anunciar la derrota de Lepanto otra parte de la flota otomana se refugia en Lepanto y luego vemos ahí arriba todas esas galeras que van hacia la costa y van a quedar varadas van a quedar abandonadas y los marineros van a salir pitando muchos de ellos de vuelta a casa bien la batalla duró bastante comenzó a las 11 de la mañana más o menos y terminó hacia las 4 de la tarde pero no hay que olvidar que hasta la noche hasta las 9 de la noche que anocheció los cristianos estuvieron saqueando galeras capturando galeras y digamos arramblando con todo lo que podían más o menos lo que esto serían las cifras totales pero quiero advertir que estas cifras totales no son reales digamos que esto sería el recuento oficial que se comienza a hacer en Corfu de todo lo que se ha capturado entonces los cristianos pierden 21 galeras en el combate 13 galeras quedaron tan estropeadas que hubo que abandonarlas y hundirlas murieron 7.800 soldados y marineros hubo 14.000 heridos pero estamos en el siglo XVI y los heridos tienen poca esperanza de vida fallecieron 4.000 y luego 13.000 galeotes que es más o menos el 20% del total de la gente de Remo mientras que los turcos tienen 85 galeras hundidas 117 galeras y 13 galeotas apresadas por los cristianos es decir un botín considerable no sabemos bien la cifra si fue entre 3.486 que es lo que hay una lista o son más o 5.000 y veremos por qué luego 30.000 muertos y luego hay 12.000 cautivos liberados tenemos por tanto que hubo unos 140.000 combatientes y fallecieron unos 40.000 como digo son cifras aproximadas porque también estas cifras las tenemos que coger con cuidado por ejemplo los famosos cautivos liberados muchos murieron muchos cautivos murieron y está entre otros un arzobispo de una de las islas griegas de las islas de Naxos que era un galeote y un sacerdote denuncia que en esa galera todos los galeotes fueron asesinados y todos los galeotes eran cristianos eran reos cristianos esta denuncia va al Vaticano y hay un expediente que ha encontrado Gian Claudio Chivale que es un investigador de esta materia en donde digamos que en este expediente hay se recogen lo que llamaríamos entre comillas crímenes de guerra en la batalla de Lepanto pero que también tienen que ver con lo que es el combate cuerpo a cuerpo es decir el expediente que se abre en el Vaticano se cerrará porque no tiene sentido procesar a los soldados que estaban combatiendo y que en el furor del combate se les fue la mano yo encontré también el diario de un señor napolitano que se hizo cartujo después de la batalla y que ya cartujo poco antes de morir o eso dice retóricamente pues contó sus impresiones sobre la batalla y él cuenta que en el furor de la batalla en las batallas cuerpo a cuerpo no hay que olvidar que uno tiene que tener un cuchillo en la mano y matar a otro tipo delante y acuchillada limpia ir avanzando en una galera enemiga él cuenta que aunque los turcos de la galera que él había asaltado se habían rendido los mató a todos por la adrenalina que se genera en el combate esta adrenalina que hace que se pierda el control nos vamos a encontrar con muchos sucesos de este tipo muchos cautivos que son asesinados o muchos turcos que se rinden que son asesinados porque la descarga de la adrenalina la violencia y la forma Cervantes Cervantes tenía fiebre en la batalla pero esa fiebre viene de la violencia de la tensión y de la adrenalina y ese temblor de brazos y manos que él cuenta y que aparece también en su expediente de que eso tiene que ver con esta furia o lo llaman los teóricos de esa época lo llaman la furia del combate se te nubla la vista te lanzas contra el enemigo y no ves amigos ni enemigos Romagas que es un caballero maltés tenía clavada una flecha atravesando la pierna y no se enteró hasta después de terminada la batalla que empezó a sentir el dolor esta descarga de adrenalina hace que muchas veces bueno son 12.000 cautivos liberados pero sabemos que podrían haber sido más y de hecho este expediente que hizo la Santa Sede pues intenta aclarar qué pasó también hay que decir que el expediente de la Santa Sede también le preocupaban otras cosas que no tenían nada que ver con la batalla como era la sexualidad de los marinos pero bueno es otra historia y aquí tenemos por qué es tan difícil o la explicación de por qué es tan difícil contabilizar el botín el botín que hemos visto es el botín que se contabiliza la noche posterior a la batalla y el día 8 el día posterior también sin embargo como dice aquí cada día la flota cristiana se dedica a patrullar toda la zona del Golfo de Lepanto buscando galeras turcas que están huyendo o que se han ido a refugiar en la costa o que han sido abandonadas hay un montón dice cada día se conoce haber sido la victoria mucho mayor porque en todas las partes donde hemos llegado se hallaron cantidad de galeras y galeotas de turcos dadas de través que como salieron tan descalabradas de la batalla cada una invistió en tierra donde pudo a lo cual debió ayudar harto una gran borrasca que aquella noche hubo esto forma parte también del mito de Lepanto después en el recuento de Corfu Felipe II se va a llevar el 50% de lo obtenido pero tenemos en cuenta que había puesto el 75% del dinero de los efectivos por tanto hasta es generoso y el 40% restante el Papa y la República Venecia y Juan de Austria se quedará con un 10% de lo capturado bien ¿qué cuestiones nos quedan que no sabemos qué ha pasado? está el misterio de los 7.000 galeotes turcos desaparecidos bien en un documento se dice que había que esconderlos en otro es posible que muchos saliesen pitando dejando las galeras varadas en la orilla pero también es verdad que muchos de ellos pudieron ser esclavizados y vendidos puesto que son galeotes nadie se va a preocupar por ellos y sabemos que los precios en los mercados de esclavos de Europa bajaron mucho bajaron los precios porque había una gran oferta y la demanda seguía siendo más o menos igual después está la cuestión de las devoluciones y restituciones de navíos hay muchos navíos que habían sido capturados por los turcos las galeras de Malta galeras venecianas y estas unas se devuelven y otras no está tan claro luego una cuestión que a mí me llama la atención es la presencia de mujeres en la batalla de Lepanto que es un tema que no se ha estudiado mucho pero el capitán Honorato Gaetani un capitán romano le escribe el día 8 es decir al día siguiente de la batalla le escribe a su hermana que está en Roma que está vivo le informa en una carta muy breve que está vivo y que le manda 20 esclavas turcas bellísimas ¿de dónde salieron las esclavas turcas que Honorato Gaetani ha capturado? no lo sabemos también hemos encontrado otras cartas de otros marinos españoles que envían esclavas turcas a los lugares de su residencia es decir vamos a ver como hay muchos individuos que van a enviar ya trofeos objetos y parte de las cosas que han obtenido el saqueo y luego está la cuestión de oro joyas y dinero había mucho y esto tampoco es cuantificable y por supuesto nos queda lo de los rescates de los prisioneros los prisioneros de alto rango como los hijos del Baja pues eran intercambiados por rescates muy jugosos pero para hacernos una idea de lo que es el oro las joyas y el dinero tenemos este testimonio de un marinero vasco que está que es interesante estos llevaban en una galera iban remolcando otra galera turca que habían sometido llevaban prisioneros turcos en su barco y veían que los prisioneros turcos como que no estaban muy desolados los registran y descubren que llevan dinero joyas y lo hacen varias veces lo hacen varias veces y luego se dan cuenta que a lo mejor también la galera está llena de oro y lo que dice es que al final todos los marineros de la galera salieron ricos con lo cual también muchas veces los marineros españoles piensan que los turcos viajaban con todas sus riquezas encima pero también hay que tener en cuenta que esta flota venía de la guerra de Chipre de haber saqueado las ciudades chipriotas también sabemos que hay muchos patricios chipriotas de Nicosia que fueron liberados en la batalla tenemos el desgraciado caso de estos habitantes de una pequeña isla de Legio que fueron masacrados con su obispo que llevan de galeotes en una galera por tanto tenemos que pensar que todo este dinero pues se evaporó estos soldados que volvieron ricos a España pues estos cequíes el rey no sé si los llegó a ver y luego tenemos el efecto de la victoria el efecto de la victoria es interesante porque afecta no solo a la Europa cristiana el embajador de Inglaterra el embajador de Veneciano puesto que Inglaterra había roto relaciones con España el embajador veneciano que informa a Isabel de Inglaterra de la victoria la reina victoria ordena fuegos artificiales y tres días de fiesta y la reina victoria escribe a Felipe II diciéndole que siente no haber podido participar en la batalla y que cuando monten otra de estas que la inviten entonces aquí vemos por tanto que Isabel de Inglaterra es muy consciente de que esto es un golpe de prestigio para Felipe II que es un golpe de prestigio para la cristiandad católica y a partir de aquí veremos que la reina de Inglaterra empieza a buscar unas relaciones cordiales con Felipe II ¿por qué? porque hay miedo tanto en Francia como en Inglaterra a que esta potencia militar se desbloque bien esta es la sala la sala santa de Roma aquí es donde el papa recibe a los embajadores y aquí es donde están las pinturas que pintó Giorgio Vasari para me parece que me pasó un poquito para digamos celebrar la victoria bien la celebración esta es otra cuestión que hay que considerar que es ¿quién venció? si el papa el rey de España o Venecia veremos que cada uno va a celebrar la batalla a su manera y tenemos aquí Pío V que tuvo una visión vio la batalla en sus aposentos se le apareció la Virgen del Rosario y por eso también es la celebración del Rosario va vinculado al 7 de Octubre también hay que decir que el Rosario es una devoción escatológica es una devoción en donde se trata del triunfo de la Virgen sobre el demonio y que trata también del sentido de la cristiandad como un sentido de liberación cuando llega el juicio final los misterios del Rosario en fin no voy a explicar porque aquí mucha gente debe saber lo que es pero el Rosario se vincula sobre todo a una idea de la historia cristiana y a una idea del fin del mundo y de la finalidad del cristianismo por tanto cuando Pío II establece la festividad del Rosario en este día es pensando en la cruzada y pensando en el recuerdo a los cristianos de que ese momento tiene que llegar luego también el Papa Pío V va a aprovechar para acuñar medallas con la victoria aquí tenemos los frescos que están en el Vaticano que los pinta Vasari pero un año después Gregorio XIII lo que va a hacer es celebrar en el mismo lugar es decir en la misma Aula Santa nos encontramos con la representación de la matanza de San Bartolomé del exterminio de los Hugonotes en París y una medalla que es un reflejo de la medalla acuñada por Pío V ¿qué quiere decir con esto? que una vez que se ha dado y además Gregorio XIII lo dice explícitamente y es una de las razones por las cuales Felipe II y él van a acabar rompiendo Gregorio XIII de lo que habla es de concluir la obra iniciada hemos hecho una Santa Liga que nos ha defendido de los turcos esta Santa Liga ahora tiene que ir hacia el otro lado hay que eliminar a los herejes y hay que restablecer la unidad de la cristiandad por tanto la celebración va a ser en los mismos sitios Felipe II sin embargo lo va a entender como una victoria personal suya y lo vamos a ver aquí ofreciendo al infante don Fernando la victoria de Lepanto la victoria de Lepanto vincula la casa de Austria con el triunfo del catolicismo y por tanto está abriendo las puertas de la idea de una monarquía universal hispana en este momento Felipe II tiene que celebrar que es el rey más poderoso de la cristiandad y que España digamos sería la única potencia mundial los venecianos celebran a sus santos celebran la protección de sus santos y veremos siempre que los venecianos van a celebrar la victoria como una victoria suya vemos que cada uno de los participantes se apropia de la batalla sin embargo las campañas contra los turcos van a fracasar van a fracasar en 1572 porque hay un cambio de pontífice en mayo Gregorio XIII no es Pío V en su capacidad de negociar también hay que tener en cuenta el pragmatismo veneciano esto es los venecianos están perdiendo dinero expuertas y realmente lo que les interesa es tener una buena paz con los turcos y lo que les interesa es recuperar el comercio las desavenencias entre Gregorio XIII y Felipe II irán cada vez más lejos porque Felipe II lo que le interesaba era Túnez lo que le interesaba era el norte de África y Argel y no quería saber nada de campañas en Levante una sorpresa que se lleva Felipe II en 1574 es que cuando ordena que se destruya Túnez que se arrase la fortaleza para poder abandonar Túnez y dejar eso como un erial el papa le escribe diciéndole que por qué no nombra a Juan de Austria rey de Túnez en ese momento se da cuenta Felipe II de que hay un grupo dentro de la corte que es digamos más leal al papa que súbdito de la corona y esto acabará con el proceso de Antonio Pérez se ha dicho de los amores de la éboli no tiene que ver con este partido que el profesor Martín de Millán denominó partido papista y que claro como le ocurre a todo católico tiene que ser leal a su gobierno pero también al papa y en el caso de Juan de Austria es al ser de familia real quería también tener una corona como es normal y luego también la guerra civil de Génova Felipe II no dudará en sacar las tropas que tenía en Túnez para llevarlas a Génova y terminar una guerra civil que le podía perjudicar si ganaba esa guerra el partido francés así que en 1575 tenemos una guerra en la cual Felipe II interviene para poner orden en Génova bien la batalla quedará en la memoria de todos los que estuvieron en ella esta es una imagen de la cárcel de la Inquisición de Palermo y en 1614 un preso que había combatido en Lepanto y que estaba esperando que ser disciplinado por la Inquisición lo cual no es nada bueno pues hizo esta pequeña pintada este graffiti que todavía se conserva hoy en día donde cuenta la batalla de Lepanto desde su punto de vista esto es más interesante muchas veces que las pinturas oficiales puesto que es un testimonio los recuerdos de un marinero también el impacto de Lepanto es interesante por el famoso poema Lepanto de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia Lepanto es un poema que escribió en el año 1585 y que cambió o modificó en 1588 después de la Armada Invencible Lepanto él en 1585 lo escribe como los recuerdos de un niño que iba a ser el heredero de la corona de Inglaterra y que Jacobo I lo que buscaba era el consenso entre los cristianos buscaba una solución ecuménica Jacobo I considera en 1585 que los católicos son nuestros hermanos en la Iglesia Universal después de la Invencible lo sigue pensando pero claro después de la Invencible tiene que corregir el poema porque en fin entonces lo que dice es que Dios no había castigado a la flota española Dios lo que había querido manifestar con la Invencible era que los cristianos tenían que estar en paz y tenían que fijarse en Lepanto para combatir al enemigo común por tanto Lepanto reescrita en 1591 recuerda y es uno de los últimos recuerdos en la época de la división religiosa de una nostalgia por la unidad religiosa perdida y Voltaire que dice que parece que los turcos ganaron en Lepanto es una butad que aparece en su historia de las costumbres y es una reflexión sobre los hechos históricos que han ocurrido hace tanto tiempo que ni nos acordamos y ya no sabemos lo que significan y nada más con esto he terminado muchas gracias aplausos aplausos